Ella se tarda arreglándose un par de horas Y a más a su amiga no le gusta salir sola Y de la noche dejarse llevar Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita por ahí tan solita Con esa cinturita bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita por ahí tan solita Con esa cinturita bailándome cerquita Que se prevanen pa' la fiesta Que la cintura da la vela Más pegando al frente Y que subes a tela que te está pincado Hasta aquí a ti te duela Tú eres de mí, bebé No te me salgas de al frente Báilalo fuerte, ¿qué importa a la gente? Al garete, ¿qué importa a la gente? Tú eso está a mí bailándote tipo este My maná, te diré Ey, esto no para Hasta que estés sin conciencia Que perder la paciencia Y me asiste en la pierna Hoy vamos a meterte Tú la tú tienes Esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita por ahí tan solita Con esa cinturita bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita por ahí tan solita Con esa cinturita bailándome cerquita Ella pide que la toque, a veces que la bese Me manda razones y cuando amanece La viene encendida, la tengo en la mira Tierra de noche, una santa de día Baby, el ritmo se abeña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole Baby, el ritmo se abeña de tu piel A ti te gusta y a mí también No nos pasemos la noche dándole Si tú pides perreo, toma perreo Báilalo, no, no tengas miedo Tienes la verde, pa' que lo sigas sin límite Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin perreo Sin perreo, aquí no hay que esconderse Solo tienes que moverte y encenderte Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin perreo, aquí no hay que esconderse Pégate Bien chula, se pone coqueta la nena Ella sabe que está buena y bien chula Fuera del planeta, ella es Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Viva la music, son yo, el grande